señores es hora de recordar quiénes somos y hoy estoy acá junto un crack para recordarnos que somos poder que tenemos esa responsabilidad esa es ese poder creador finalmente a gusto bien si hermanito como muy inteligente empezar mirando la obra es rompiendo el patrón 100% claro estar acá en tu casa en tu casa digital maravilloso es que siempre nos perdemos por ahí en el tiempo en el futuro en el pasado pero si nos centramos ahora recordamos quiénes somos en este momento así que maravilloso entre paréntesis no tenía pensado comenzar con esto pero impresionante la mentalidad hermano yo veo a gusto una persona que está constantemente reafirmando creencias en la acción porque si quieres saber cómo estás pensando mira a tu alrededor y cada vez que a gusto bro allí high ticket se vino a chile no podía estar por ahí no el mejor lugar en el sector más top del país así que brutal bro cómo te sirve a ti esa 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 mentalidad cómo lo aplicas pero esto de estar dándote lo mejor constantemente reafirmando abundancia para mí son estándares vale en mi caso soy emprendedor entonces lo que yo facture lo que yo gane dinero está muy atado a mi capacidad productiva cuando yo más produzco más gano ahora para producir más hay que tener un motivo un propósito entonces está hay una motivación un propósito intrínseco que es interno de uno un propósito de vida aportar valor crecer como persona ayudar a la gente y demás pero hoy placeres externos que son propósitos extrínsecos los que vienen de fuera viste como el típico me pongo de objetivo comprarme un coche por sí entonces empiezo a trabajar horas extras para tener dinero para comprarme el coche o para mudarme o para hacer un viaje o para lo que fuese a mí cada vez que voy de viaje que por suerte está dos meses así siempre tengo un evento una conferencia como este caso que vinimos a chile por esto bueno voy a estar gasto y por eso entonces siempre voy yo me voy a un lugar bien bonito para reafirmar estándares elevados para mirar alrededor y sentir esta sensación de abundancia ver hacia allá y ver toda la cordillera en un piso 37 como estamos y sentir esa sensación de gratitud y mirar y si ves todo el esfuerzo diario mi cabeza trabaja 24 7 todo el esfuerzo diario tiene recompensa y a través de vivir estos placeres es que obtengo el combustible para ir a por más también es un efecto muy bonito 100% porque sabes que algo también importante que no es a la loca que lo estábamos hablando anteriormente por ejemplo hay personas que están cumpliendo los sueños que por ahí aprendieron o que escucharon del papá o de alguna televisión o de alguna novela alguna película entonces sueñan con ir a grecia por ejemplo con ir a santorini conocer a santorini pero no es un sueño real es como que por ahí alguien lo tuvo y como que lo agarró ay qué bonito santorini grecia mis sueños es ir para allá pero realmente no te apasiona entonces acá es lo mismo porque pronto a ti te gusta esto lo disfrutas y realmente tú estás acá y sientes abundancia no es por ejemplo juntar dinero para comprarte un rolex por ejemplo que no te apasiona el rolex porque no sería honesto para ti sino que al final te comprarías un rolex quizás para mostrar lo que sé yo yo también lo aplique ahora acabo de llegar hace poquito de filadelfia cumplí mis sueños de estar en brasilmania y eso es lo que me apasiona realmente tener tener dinero para cumplir mis sueños tener dinero para decirle a papá papá hagamos un asado invita a tus amigos compramos la carne invitar a mi sobrino a la nieve por ejemplo eso es lo que a realmente me apasiona más allá de algo que que sea para mostrarlo o sea realmente algo que reafirma mi mentalidad de abundancia entonces es importante tener esa honestidad entre paréntesis hermano yo me puse esto para recordarte que eres un campeón mi bro la bolera de francia hoy me he recibido así en chile para que recuerdes que eres campeón del mundo estamos con esto después vamos a hacer un poquito más de magia vamos a seguir cambiando brutal mi bro entonces entonces hay una mentalidad constantemente de crecimiento yo estoy en Pfizer también soy alumno también de Augusto siempre hay que estar aprendiendo de los cracks los que están ahí teniendo resultados y tú ya has facturado cuánto creo que ha sido un millón de dólares en facturación total en cuanto a ventas yo como como closer vendiendo para un tercero vendí más o menos un millón y medio de dólares y si le sumo lo que vendí para mí y estoy ahí no sé el número fino pero más cerca de los 2 millones y luego para empresas que yo formé a sus equipos 25 millones de dólares bien perfecto porque digo esto porque Augusto es una persona que también aprendió seducción y sabe seducir entonces eso estábamos hablando que el saber seducción realmente te hace tener éxito no en la seducción sino que en toda la área de tu vida ya sea que eres vendedor ya sea que eres emprendedor ya sea que eres lo que sea bro porque finalmente la seducción te hace conocer a la persona que tienes enfrente te hace ser bueno te hace hacer buenos lazos y al final recuerda que cualquier cosa que quieras lograr va a ser a través de una persona siempre vas a necesitar a alguien ya sea un jefe ya sea un cliente ya sea cualquier persona que tenga la llave de acceso a eso que quieres entonces bro para ti para ti que cambios has visto en tu vida de antes de aprender seducción a después bro yo sé que hay un montón hermano pero cual se te vienen a la mente en este momento hoy fuimos al shopping con Felipe Pau me compré esta campera que estoy estrenando y otra más que está allá de Tommy vos sos testigo cuánto gastamos en estas camperas bueno en esas fueron 300 dólares no 299 mil pesos chilenas que eran 300 dólares un poquito más yo ganaba eso por mes trabajando de lunes a viernes en un comercio donde atendía el público que venía público que venía generalmente enojado a reclamar alguna cosa cosas del estilo y mi quiebre mi cambio en gran medida es por la seducción yo soy psicólogo estudié psicología acabé la carrera como tenía buena nota me habían elegido para ser ayudante de cátedra y a mí me daba vergüenza estar dando la clase o explicar algo en clase sentía un síndrome de impostor una sensación de no merecimiento brutal y todos esos cambios los pude hacer con la seducción como vehículo mi tema quizás no era de seducción era de autoestima pero la seducción indirectamente trabaja la autoestima entonces yo a partir de aprender la seducción mejoré mi desarrollo personal mejoré mi autoestima y no la autoestima periférica que es el ego como la banal la material sino la autoestima interna la de la que no se cae la que no se cae la de cómo me auto percibo cuál es mi autoconcepto sabes y esa que puedes estar acá en este lugar que según vos es el mejor lugar de chile o podría estar en la favela y te da igual tenés esa sensación obviamente si me vas a elegir entre una y otra prefiero esta pero que si estás en la otra sabes quién sos y no se desmaterializa es interna es tuya no está dependiente a un factor externo sino que es propia y eso te da la habilidad de vivir tranquilo sabiendo que yo siempre lo explico es como vos podés elegir pareja a una persona que la estás eligiendo porque no puedes no sos capaz de conocer otra entonces te aferrás a esa única opción que tenés como una oportunidad de no estar solo y eso es como quien va al único trabajo que le pueden contratar porque no tiene ninguna otra propuesta laboral y si no agarra ese trabajo que no le gusta muere de hambre cuando vos sabés seducción y tenés la mentalidad tenés esta sensación continua de abundancia de puedo elegir tengo opciones ¿me explico? y en el tengo opciones podés tomar mejores decisiones porque podés barajar podés decir me combina esto me combina aquello esa diferencia que parece sutil es la diferencia entre vivir en la situación que te toca o vivir en la situación que elegís y no hay nada mejor que vivir en la que elegís porque lo estás eligiendo vos sabes sos creador de esa realidad y eso es un abismo entre ser como una mayoneta como algo que se produce una víctima de las circunstancias o ser creador de tus realidades son dos vidas completamente diferentes y mi click en el antes y el después fue a través de la seducción claro que sí nosotros siempre tenemos dos puertas cuando tú te levantas por la mañana siempre se te presentan dos grandes opciones que es hoy día voy a actuar desde la decisión desde el poder voy a actuar desde la necesidad lamentablemente estamos tan ilusionados por decirlo así porque estamos en una ilusión que te hace creer que no eres suficiente que estamos en constante necesidad entonces todos lo hacemos a través de la necesidad y cuando yo estoy necesitado voy a buscar amor voy a buscar respeto voy a buscar admiración allá afuera pero si tú eres el que me va a dar admiración ya estoy en conflicto contigo porque tú tienes algo que yo quiero entonces yo estoy esperando y necesitando que tú me apruebes hoy día un chico me preguntaba en una mentoría felipado cómo lo puedo hacer para decir cosas y que realmente se escuche mi opinión y yo le dije bro deja de centrarte en si se está escuchando o no tu opinión dala si vas a hacer un chiste ríe o sea lanza el chiste y si nadie se ríe da igual bro tú quisiste hacer ese chiste y para ti era gracioso ahí lo estoy haciendo desde el poder y finalmente eso se siente algo que yo me he dado cuenta en este camino de seducción y lo digo porque si tú estás viendo esto bro y está en un camino de desarrollo personal de mentalidad es brutal es brutal lo que se logra te felicito por estar acá que normalmente te muestran lo que tú quieres pero cuando estás dentro te dan lo que necesitas que es la mentalidad es la reprogramación mental es el extrapolar tu confianza en todas las áreas esa es mi definición de marketing véndale a la gente lo que quiere pero dale lo que necesita justamente es eso brutal bro yo sé que tú quieres recordar que eres un grande viendo la camiseta de Francia pero yo sé que lo que necesitas hermano es sentirme mucho más cerca y sentirte como un hermano para mí así que mira bro esta sí hermano y la de Francia dice flipado esta es la del capitán ahora pásenme la jineta bro que estoy aquí para dominar eso también fue un cambio grande a mí el desarrollo personal no sé si te lo he comentado bro pero el desarrollo personal me hizo ser capitán de equipo también en un momento cuando te enteraron te dijo no vales para mierda tienes la actitud de los que miran el partido de los que miran el partido no bro mi profe me puteó me trató de patas largas y no llegaba a ningún lugar me decía todavía me acuerdo flaco culiado me decía entonces fijate que importante el dolor que te provocó ese profesor te hizo despertar a mí me hizo despertar que la chica con la que salía besó a un chico al lado mío en mi cumpleaños el día después de mi cumpleaños que todavía técnicamente era el día de mi cumpleaños literal fue el mejor regalo de tu vida a la larga volví a casa pensando en suicidarme borracho porque estaba en una fiesta donde era esto como no conocía casi nadie me tenía que emborrachar para poder sociabilizar y no pasarlo tan mal volví en un uber deseando que en el camino que donde vivía yo y donde era la fiesta en el medio era un camino medio muy de del conurbano de argentina viste de buenos aires barrios más o menos y tal deseaba con toda mi furia que me asesinaron motochorros motochorros gente que va en moto robando yo venía en el uber y decía ojalá que puse una moto así se terminó se terminó esta tortura y llegué a casa y en mi casa había una caja donde guardábamos todas las pastillas que sobraban viste tú te enfermas por ejemplo compras una tableta de pastillas tomas tres te sobran siete las tiras ahí un montón de pastillas de cualquier cosa y yo sabía si mezclo un montón chau y más si estaba borracho y las agarré dije no no qué estoy haciendo qué estoy haciendo mañana será otro día y me terminé yendo no te tomaste ninguno no y ahí empezó mi nueva vida es como que ese día murió gusto y nació la nueva versión de como el día que tu entrenador te insultó de arriba abajo en un partido entonces muy posiblemente yo empecé a ver seducción en esos momentos estoy hecho mierda que hago un busco en youtube a ver qué puedo hacer si estás viendo este vídeo posiblemente estás en una situación así y ahí es donde podés contemplar el regalo que hay detrás de la tragedia claro que sí parece una tragedia pero si con los vehículos correctos con las herramientas necesarias después reinterpretar se puede abrir un nuevo abanico en tu vida una nueva posibilidad de ser conecto y con una historia que justamente lo había grabado pero lo quiero dejar también acá si nosotros tenemos agua si tú sabes qué es lo que diferencia el estado líquido del estado gaseoso del estado sólido la vibración de las moléculas del agua simplemente si la sólida sería una vibración un poquito más baja líquida más más alta y gaseosa mucho más alta verdad lo mismo pasa con nosotros pero si en este momento estás viviendo un mal momento si estás en una situación en la que no te gustaría estar simplemente recuerda que está cambiando tu estado pero recuerda que tu esencia es como el agua la esencia del agua es ser agua más allá de que estén como hielo o como nube es ser agua lo mismo pasa contigo pero tu esencia es poder es completitud y a lo mejor ahora estás en una vibración baja porque pasó algo malo pero tu esencia es mucho más grande entonces deja que el estado pase se vaya y hay un aprendizaje verdad porque en ese momento que veas a la chica a besarse como que tu estado se va a la mierda o sea te quedas abajo en una escala muy baja de vibración pero y ahora cómo estás piso 37 fíjate que me parece increíble que si tú hablas de seducción ahí fuera suena un montón de hombres que vienen a tener sexo y estamos hablando de un curso de milagros de biodescodificación de de closing de ventas de desarrollo personal de psicología de conceptos súper elevados entonces siendo que la seducción es una puerta increíble a un abanico gigantesco de ramas de información de corrientes de pensamiento que en última instancia lo que hacen es mejorar como persona yo te contaba hoy estoy terminando de escribir mi libro van a ser apuntamos a 400 páginas el libro promedio desarrollo personal está entre 180 220 400 por cómo vamos van a ser 500 y pico 600 y el redactor con el con la editorial que me van haciendo las correcciones dice y se nota que tiene mucha en tu texto como escribís yo no soy escritor sabes estoy escribiendo un libro de venta pero no soy no tengo frasa poética escribo como una persona que fue a la escuela y la universidad pero no es nada del otro mundo y si sabes redactar de tal forma que dan ganas de seguir leyendo bueno sabes como como que siembras esa idea de lo que va a pasar a continuación para generar esa intriga la seducción está sirviendo para escribir un libro me explico lo que quiero marcar a tu audiencia que te sirven para la vida yo a través de la seducción he descubierto un centenar de cosas la pnl la hipnosis el tema de bienestar económico de inversiones de ingresos pasivos de mentalidad de abundancia en cuanto a lo material de liderazgo de equipo de empresas ventas ni hablar es una brutalidad entonces siento que es una puerta hermosa para generar un crecimiento brutal en todos los ámbitos de la vida al final para mí la seducción no es un conjunto de técnicas push ampoule habilidades enlatados y no sé qué esto te ayuda si no bueno pero la verdad la seducción es el crecimiento personal y a través de la persona que te convertiste mucho más atractivo por lo que irradia por lo que sabes por lo que sos por lo que transmití por cómo comunizadas por los resultados que tenés etcétera etcétera si esas son herramientas que la va a tener en cualquier momento sí pero el contenido quién es el que usa esas herramientas eso para mí es lo más importante el contenido que hay dentro porque finalmente nosotros vamos a ser cada vez más seductores entre más valor aportemos a los demás y para aportar valor tengo que reconocer que hay valor internamente y muchas veces tengo que construir ese valor porque de pronto nadie nos enseña o sea venimos de una casa donde papá trabajaba en algo que no le gustaba entonces lo único que hacen es educarte a través del miedo mamá estaba en otra entonces porque estaba estresada que se yo y qué pasa conmigo donde está todo ese valor no lo reconozco entonces cuando lo voy reconociendo y encima voy adquiriendo herramientas habilidades estoy creciendo eternamente así que hermano no sé si quieres decir algo más bro antes de terminar todo todo brutal esto me gustó me inspiró muchísimo lo que me hizo pensar en el antes y después estamos hoy es 3 de mayo 4 de mayo 6 o hace 5 años estaba terminando mi que si la universidad 200 dólares al mes 250 de empleado estaba con esta chica que es la que después pasó esta situación y la vida puede dar un vuelco gigante toño robin siempre dice los humanos sobreestiman lo que pueden hacer en un año y luego se frustran porque no llegan a hacer eso pero infravalora lo que pueden hacer en 5 lo que voy a hacer en 5 años no tienen ningún tipo pensás de 5 años 5 años me ponías una cámara así me daba un ataque de pánico no me grabe a mí yo me acuerdo bro y el otro día hablaba de eso porque muchas veces a ver no conocemos el futuro verdad hay incertidumbre sobre sobre el futuro podemos recordar el pasado pero el futuro todavía no ha ocurrido verdad desde acá ya entiendo que algún físico va a decir no pero según la física y según Stephen Hawking no sé qué pero desde acá no ha ocurrido el futuro yo me acuerdo bro yo estaba manejando mi primer auto mi Nissan B16 cuando yo había dejado de trabajar como cajero y estaba entrándome en el mundo de la magia como independiente lo mismo bro ganaba 30 dólares por show y estaba haciendo no sé 3 show al mes o sea literal hacía nada bien pero había podido comprar un auto por casi 900 dólares por mil dólares pero yo no sabía que iba a pasar a futuro pero de pronto vino un sentimiento de que todo iba a estar bien no sabía cómo no sabía por qué pero me dio un sentimiento que todo iba a estar bien y yo me aferré a eso bro y seguí y le di con todo hermano es como si en este momento llega Dios y te dice tú eres el elegido y de aquí a 5 años más vas a ser el emperador del lugar ya te sientes con fe es como la película Matrix lo que te hace todo el rato darte cuenta Neo es el elegido pero no se lo cree y como no se lo cree no puede luchar contra el agente Smith y está Morfeo recordándole eres el elegido y está Trinity diciéndole tú eres el elegido yo te amo tú eres el elegido hasta que Neo se lo cree y cuando se lo cree domina las balas, ve toda una cámara lenta, esquiva, se mete en el cuerpo del otro entonces justamente eso, reconoce que eres el elegido bro actúa con total fe como que eres un todopoderoso en este momento total sos el elegido en tu vida y no puedes esperar a que el ambiente cambie o que un nuevo presidente te mejore la vida sos el responsable y creo que la cualidad principal de un hombre de alto valor es la responsabilidad personal el hacerse cargo de su situación trabajar en sí mismo y a partir de eso mejorar la vida de otros, vos aprendes seducción, mejoras la vida de las personas vos aprendes a ganar más dinero, das tranquilidad a tu familia mi mamá estaba desesperada porque ahora se tuvo que mudar eso que te conté, se tuvo que cambiar de casa digo mamá tranquila que no pasa nada, no es que me cobran 500 mil pesos tomá, me quité un estrés, me explico me estaba poniendo mal porque no, tengo que pagar acá y el depósito acá es como solucionado y si te puedo nombrar, eso es muy lindo bro y eso es uno haber pagado el precio, me explico el que en su día se endeudó 15 meses de salario en una mentoría de seducción para sacar tus creencias limitantes fui yo y pagué el precio y pagué también el precio que por ahí tu audiencia está pagando el de ahora decir, estoy aprendiendo seducción y que la gente te mire como un friki como ah, un virgen yo pagué ese precio, pero ¿sabes qué ocurre? cuando empezás a hacer la línea temporal, el que paga el precio marca ¿sabes? es como... lo veo mucho... ahora que estás con la camiseta de Messi tú sabes que cuando Messi se fue al Barcelona, el presidente de Números dijo no importa, total tenemos a López había un tal López, no sé si era López o González que según dicen, era mucho mejor que Messi pero este López o González tenía mala junta y con 15 años ya fumaba, alcohol, tal y cual este López terminó jugando en la B de Bolivia fue lo máximo que llegó, no llegó primero en Argentina López, Rodríguez, no recuerdo el precio y Messi todos sabemos qué es cuando partieron al principio, López era mejor que Messi pero Messi fue disciplinado, pagó el precio otro país, entrenar 8 horas por día, dormirte temprano levantarte temprano, comer lo adecuado y hoy por hoy quizás vos estés pagando el precio es decir, ah, tus amigos dicen que sos un nerd porque ves videos de felipado y aprendes de vestimenta seducción y desarrollo personal tranquilo, en 5 años vamos a ver dónde están ellos y dónde estás vos, es seguir tu camino 100% bro, 100% hermano, imposible hacer un video de 3 minutos contigo vamos a hacer un video de 5, 8 minutos máximo hermano lo llevamos como 20 por ahí pero nada hermano, mucho valor eres un crack mi bro gracias por invitarme nuevamente por estar acá y bienvenido a Chile yo aquí siempre un... falta una estrella, ¿eh? eso es mi bro, sí, es que esta es de antes bro la de Francia también, esta es la del 2018 creo tiene dos, tiene una no sé ¿cuánto salió campeón Francia el 2018? 2018 y 98 y el 2018 fue que partidazo con Argentina donde... sí, tiene dos, tiene tres en la moderna ah, la de ahora 4-3 con Argentina está bien partidazo la televisión prendida así como tienes certeza de que está tu cama ahí en tu habitación o que la tienes por ahí esperando ten certeza la misma de que estás viviendo la vida que te gusta bro empieza a conectar con eso y desde ahí muévete es impresionante como a nivel interno podemos hacer un cambio y se empieza a expresar afuera así que hermano recuerda quién eres dale con todo eres una leyenda y estás destinado a brillar recuerda suscribirte al canal dale like y vamos a dejar todas las redes sociales arroba soy Augusto Bianchi dejamos el link abajo dejamos el link abajo el canal de YouTube también llamada analizada 10 de 10 salgo por ahí por ahí también yo en algún video así que curso gratuito de closing de ventas lo tienen ahí todo público maravilloso una gran herramienta también a aprender aprender a vender señores un abrazo cuídense y recuerden que seguimos en el camino de ser una leyenda adiós chau 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 Gracias por ver el video.